Wall Street cerrando la penúltima negociación bursátil de la semana de nuevo retomando las caídas de más de un 1% en el caso del Dow Jones y de alrededor del 12% para el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq compuesto en una jornada con múltiples referencias. Veíamos cómo ese índice de precios de producción subía en el mes de agosto un 0,13%. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo subían la semana pasada en 884.000 solicitudes y por su parte en el Senado los republicanos no han conseguido el apoyo suficiente para aprobar ese proyecto de ley con ese paquete de estímulo edulcorado de alrededor de los 300.000 millones de dólares. Mientras tanto hemos visto eso sí como los economistas de Goldman Sachs mejoran sus previsiones de crecimiento para la economía estadounidense en el tercer trimestre esperan un repunte del 35% en su tasa anual ajustada. También a pie de parque muchas han sido las compañías protagonistas entre ellas City que anunciaba que Jane Fraser pasará a capitanear el banco cuando se retire su actual consejero delegado Michael Corbett en febrero del próximo año. Las acciones de sitio operaban ligeramente a la baja. Caía con fuerza Nicola después de un informe que acusa a la compañía, el fabricante de camiones eléctrico, de ser un fraude. Tenemos que recordar que General Motors anunciaba esta semana una inversión de alrededor del 11% en Nicola. Por su parte también tenemos que tener en cuenta cómo esa rentabilidad del bono americano a 10 años se movía en el entorno del 0,68% en Europa. El Banco Central Europeo no movía ficha en lo que se refiere a su política monetaria y a sus estímulos, mientras que el West Texas Intermediate operaba a la baja en el entorno de los 37 dólares el barril. De momento así están las cosas para cerrar esta jornada de jueves 10 de septiembre.